El Inatec inaugura año lectivo 2023 en Chinandega. Estamos a nivel nacional celebrando y comprometiéndonos también para ese proceso de mejora continua de la educación y de la capacitación técnica. Nos comprometemos a tener una oferta formativa actualizada en coherencia a todo el desarrollo social, productivo de nuestros municipios pero también de nuestro país. Es un proceso de actualización técnica y tecnológica también de docentes, de servidores públicos. Aquí estamos proyectando también esas acciones principales, acciones que vamos a desarrollar en el año 2023 que sobre todo se enmarcan en continuar con ese proceso de mejora de la calidad de la educación y de la capacitación técnica en nuestro país. Realmente se está construyendo, se está aportando a la transformación educativa y evolutiva del país con esa capacitación y educación técnica gratuita y de calidad. Realmente para nosotros es una gran alegría para todas las autoridades, para los muchachos y las muchachas que están estudiando y que realmente van insertándose al mundo laboral de manera calificada. Me siento muy orgullosa de haber estudiado en nuestro centro tecnológico Carlos Manuel Banegas Oliva porque obtuve una hermosa carrera que es técnico general en acuicultura, sobre la piscicultura y el camarón. Fue una experiencia muy linda porque gracias a eso aprendí muchos conocimientos y abrí nuevas ideas en mi mente para saber cómo ser y realizar en el campo laboral mi desempeño. Encantado, encantado con todo, tanto con el centro, los docentes, la atención, la calidad que muestra el centro, el aprendizaje. Estamos hablando de que son productos que se pueden crear en casa y poder crear tu emprendimiento, con el cual puedes salir adelante y hacerlo tu trabajo. En Nicaragua se cuenta con una matrícula de 46.500 estudiantes de los sectores de comercio y servicio, hotelería y turismo, industria y construcción, agropecuario y forestal, en los 53 centros tecnológicos, según los funcionarios. Para Noticias 12, Luisa Centeno.